¿Cómo estás, Ascendente Pisces? Vamos a hablar del mes de mayo para vos, de qué se trata este mes. Bueno, uno cuando mira el pronóstico, mira y dice, bueno, ¿qué está pasando en el fondo? ¿Cuáles son los desafíos que ha estado viviendo esta persona? Sabiendo que el 12 de enero hubo una conjunción muy fuerte de Saturno y Plutón y eso estuvo trayendo a un lugar de nuestra carta ciertos desafíos. En tu caso particular estuvo trayendo desafíos y transformaciones que tuvieron que ver con grupos, con amigos, con tu manera de relacionarte con ellos, con los grupos, en planes y proyectos a futuro, con temas relacionados a redes. A fin de marzo Saturno cambia de signo y entra a tu casa 12 diciéndote, mira, ahora va a empezar un momento donde vas a tener que disolver ciertas cosas que tienen que ver con tus responsabilidades, con tu propia estructura porque vas a empezar un nuevo ciclo. El nuevo ciclo no va a empezar hasta dentro de tres años, pero te va a decir, estos tres años tenés que trabajar en disolver cosas. No siempre estamos empezando cosas. Hay momentos donde las cosas comienzan, momentos donde las revisamos, momentos donde culminan y nos reorientamos. Y es importante comprender este momento para entender que no siempre, cuando a veces decimos no nos salen las cosas, no siempre tenemos que estar pum para arriba, no siempre tenemos que empezar cosas. Son momentos de la vida donde tenemos que meternos más hacia adentro. Marte también ingresó acá durante este periodo. Después tenemos a Venus que ingresó al signo de Géminis y Venus acá se va a quedar mucho tiempo y va a pasar a tu casa 4, donde vas a estar disfrutando de estar en tu casa. Quizás estás decorándola, quizás estás poniéndola más linda, pero también te va a decir, mirá, como Venus va a retrogradar del 13 de mayo al 25 de junio, te va a decir que vas a estar revisando tu manera de vincularte con tu familia, que vas a estar revisando qué cosas te gustan hacer en tu casa, con qué cosas conectás también. Y después hay mucha energía en el signo de Tauro. Mucha energía en el signo de Tauro está diciéndote que vas a estar con mucha energía en todo lo que tenga que ver con tu mente, los cursos, los estudios, la comunicación, está muy activa en este momento, relación con hermanos, relación con vecinos. Y en la mesa empieza el 7 de mayo con una luna llena en escorpio que está trayendo finales, que está trayendo culminaciones, que nos está diciendo que no nos aferremos a cosas que no funcionan, que nos transformemos, que demos un paso más. Hice un video de la luna llena en escorpio para que lo veas en YouTube y puedas conectar con esta energía, ¿no? Y a vos estás trayendo finales y culminaciones que tienen que ver con cosas relacionadas a estudios, a enseñanzas, al extranjero, a quizás también logros, ¿no? Que tienen que ver con estudios, quizás lográs finalizar algo, un curso, un estudio que tiene que ver con una apertura de conciencia. Quizás finalizás, tenías planificado un viaje y lo tenías que cerrar, no hacer por toda la situación que se está viviendo. Y después el 11 de mayo pasa que Saturno va a retrogradar, va a volver a tu casa 11 diciéndote, mirá, tenés que pensar qué cosas todavía tenés que hacerte cargo o revisar con respecto a los grupos. Y eso va a pasar a partir del 2 de julio hasta el 18 de diciembre, pero Saturno ya está retrogradando a partir de ahora. Mercurio va a ingresar a Géminis, esto va a hacer que vos estés pensando en temas relacionados en tu casa, tu hogar, quizás llevando trabajo intelectual a tu casa, quizás haciendo trámites referidos a la familia, a bienes inmuebles, quizás estando más comunicativo en tu casa. Y por otro lado, Marte va a pasar al signo de Pisces. Y esto es un cambio energético muy importante, porque Marte va a estar pasando a tu signo. Entonces puede ser que te encuentres con dolor de cabeza, que te encuentres siendo bastante más agresivo, competitivo, discutidor, o que decidas aprovechar esta energía y puedas poner en marcha muchos proyectos. En mi caso personal, cuando yo tuve a Marte en mi signo, tuve mucha energía para hacer muchas cosas, mucha energía para llevar a cabo muchísimas cosas y me encantó. Entonces te invito a vos también a que puedas hacer todo esto, que puedas conectar con esta energía, que puedas conectar con la energía de poner en acción y poder hacer proyectos y poder hacer cosas. Ahora, también, lo que va a estar pasando es que el 14 de mayo Venus va a estar retrogradando, esto ya lo hablamos, y Júpiter también va a estar retrogradando en tu casa 11, quizás necesitando vos revisar tu manera de vincularte, de expandirte en los grupos, de encontrarle el sentido a todo lo que tenga que ver con lo grupal. Aunque este año sabemos que lo que está en expansión son las redes, para vos que lo que está en expansión son los grupos. El 20 de mayo el sol ingresa al signo de Géminis y hace ingreso a tu casa 4, a tu casa del hogar. Vas a estar atento y focalizando en la familia, en el hogar, con tu círculo más íntimo, poniendo mucha atención en tu casa, sobre todo que después se hace una luna nueva en tu hogar, en Géminis, que tiene que ver con cosas nuevas en tu casa, una nueva refacción, algo nuevo en tu familia, algo nuevo en la casa, algo nuevo también en tu base psicológica. Y Mercurio, el 28 de mayo, ingresa al signo de cáncer y va a hacer que vos estés pensando más en cosas que te gusta disfrutar, en tus entretenimientos, en hijos si es que querés tener, en más comunicación con los hijos, pensando también en finanzas, pensando en el amor, conociendo a alguien a través de la comunicación. También podría ser y algo que va a empezar a ser muy importante a partir del mes de junio para vos. Así que esto se trata este mes, espero que tengas un muy buen mes. El Nodo Norte va a pasar a Géminis el 6 de mayo y va a empezar a ser muy importante para vos todo este ciclo que va a tener que ver con cosas relacionadas al hogar, relacionadas a la familia, donde vas a tener que volcarte más hacia la casa, volcarte más hacia tu base más íntima, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la familia, bienes inmuebles, mudanzas, casas, profesión, va a empezar a ser muy importante para vos. Así que bueno, si te gusta esto, te invito al grupo mío de apoyo del mes de mayo para que vos puedas estar recibiendo todos los días un audio de lo que vas a vivir. Todas las semanas un audio súper completo de lo que vas a vivir día a día según tu signo. Una reunión semanal conmigo por Zoom para ver qué es lo que se está viviendo y cómo te ayuda a transitar mejor esta semana. Un calendario que es una agenda que sincronizas con tu PC o tu teléfono donde te digo día a día lo que vas a vivir. Un planner que te podés imprimir. Y bueno, un gran acompañamiento para que podamos pasar mejor, más informados para saber qué hacer, qué no hacer, cuándo esperar, cuándo tomar decisiones. Así que si estás interesado, te voy a dejar el link acá, también en la parte de comentarios y también si no podés escribir uno de los astros dicen arroba gmail.com Y también, si te gusta la astrología, estoy abriendo un curso para principiantes el cual te podés sumar. Que tengas un excelente mes. Chau, chau.